... Como cuaso gafas que este paga por mentir mejor diré la verdad se que te vas a matar ¡Dali, sé mi bienvenida! ¡Por qué no sé! ¡Vamos a ver! Tú creas que estás ahí, hace trabajo en tu pasado, en tu conocimiento, 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 en tu conocimiento... ...capilla, parada, un chapito, por lo suro, ...vieron que yo no lo he dicho. lo que no ha sido es lo que hicieron los problemas que tuvieron que te vas a ir con ella era que te preocupes esta bien me voy con este que deseo que estas felices pero te voy a volver con ti es igual que es otra vez de Juan Pedro que es que no lo meto en verdad lo que pasa es que no lo hicieron los problemas con su chiquitito en Colombia listas tus pies y esta tonta que te quiere y que es que no voy que es que no lo metes y lo que es que no lo metes sabía que los dos entienden que los dos entienden y que los dos entienden y que es ay que no lo van a ver el mismo a ver el mismo que los de Juan ay y se ay en este momento si no me acerce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!